hola a todos bienvenidos a mi canal la noche de este 14 de diciembre el pánico se apoderó de decenas de asistentes que disfrutaban del preestreno de avatar 2 el camino del agua y es que un hombre inició un tiroteo en contra de los espectadores lamentable comenzamos los hechos sucedieron en la sala 9 de cinépolis de plaza américas ubicada en el bulevar adolfo ruiz cortines del municipio de boca del río veracruz los asistentes a la función reportan que un hombre vestido de negro y con casco ingresó a la sala de inmediato comenzó a disparar durante la proyección de la cinta algunos de ellos tuvieron que buscar un refugio bajo las butacas o incluso saltar por encima de ellas para evitar recibir algún disparo por su parte otros cuantos lograron salir de la sala arrastrándose todo con el fin de no ser identificados por el agresor inmediatamente los asistentes desalojaron el centro comercial en su totalidad muchos locales también bajaron sus cortinas ante el pánico generado tras ello miembros de la seguridad del recinto comenzaron la búsqueda del agresor y alrededor de las 8 40 de la noche lograron la detención del hombre quien se identificó como alan joan miembros de la policía veracruzana lo esposaron y entregaron a las autoridades competentes por otro lado la secretaría de seguridad pública de veracruz a través de su cuenta de twitter comunicó que el detenido contaba con una arma hechiza con ella pretendía causar zozobra entre los asistentes de la película otros medios por su parte afirman que alan joan estaba bajo los efectos de alguna sustancia si lo lo más probable afortunadamente no se reportó ninguna víctima mortal tras el tiroteo en la función de avatar 2 el camino del agua además el detenido continúa en manos de las autoridades del estado y se encuentra en espera de que se aclare su situación jurídica avatar el camino del agua ya está en cines de la república mexicana no pues ella con esto ya se dio uno cuenta sin comentarios que desagradable les agradezco mucho su atención hasta la próxima sin comentarios 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 sin comentarios